miren señores qué belleza a los molly belifera ya tienen como tres pulgadas y media cuando lo compró la hija mía que me los dio tenían como tres pulgadas pero estoy dando bastante proteína han crecido como media pulgada casi ahí tendrán como tres pulgadas y media y miren cómo está el bebé miren déjame ponerle el zoom miren para allá miren para eso ahora con la mezcla que yo le voy a hacer en el proyecto que pienso va a dar si se me dan bien las cosas va a dar buenos resultados miren los padres se llama la hembra no está sucio el cristal porque está la pecera está acá afuera en el patio y no me he comprado todavía un una esponja de saqueo que tiene magneto que van en los cristales para limpiarlo estos son matas de ajo de ajo de la casa de ajo de comer tú sabes de ajo ajo normal ¿verdad? tienen aireación aunque los moldes no necesitan mucha aire aireación 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 no necesitan mucho aire porque ellos recogen la el oxígeno de la superficie también si lo necesitan hacerlo pero le estoy poniendo bastante porque el oxígeno una de las cosas que los hace crecer y este es el filtro este es un filtro de déjame quitarle el zoom un poco este es un filtro de sólido y tiene una bacteria adentro déjame ver tiene una bacteria adentro que en esos plásticos que convierte el amonía en en nitrato que a la misma vez lo el nitrato lo absorben a las matas las matas de ajo y las hace crecer también entonces le estoy dando bastante bastante comida a los a los babies para que con bastante proteína alta en proteína para que crezcan también y entonces a mezclarlo con otro otra especie de pescado que tengo en mente conseguir para el proyecto que estoy pensando acá el agua el agua al cristal necesito comprar una una esponja de magneto que se pone en el cristal para limpiarla de todas formas no es una cosa tan importante eso se puede cerrar que no se puede cerrar es una cosa tan importante Se me caiga un mango en la cabeza.